Es una partida con todas las letras para que se pongan en el afternoide, para que se disfruten, Martino, un sentimiento, que muere muchísimo tiempo y se presenten nuevamente en la propia energía, el show de los martes, el candidato, el candidato, el candidato, ¡Cantos! 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 Y ese grito da para mí Y ese grito da para mí ¡Gracias! 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 Y saben que lo han acompañado? Con acordeón y suena a base. ¡Gracias! 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 Aceptémonos El Veneno Y veníamos De grupo en grupo Que la gente bailaba dando vueltas Y después Aprendimos Gnosegrafián Aprendimos como en negro villona Después jugada Y como éramos cantantes Había matiobrán Cuando teníamos ideas de la cabeza Digo, no vamos a hacer lo que hace club Vamos a conjugar Entre el cuarteto y el perenne Y de quien acabó esto, cambiamos el piano Y comenzó a hacer el tema así Y el bajo que sonaba Con la forma, comenzó a hacer el tema así Y al contar el bajo Nos vamos a ver Que hacía falta el instrumento Y trajimos ese instrumento Que se lo regalamos a nuestros amigos Rodrigo, que creo que es la gloria Después de mí, fue Rodrigo Que es el nuevo, la pamora Mi instrumento típico de Bernardo Y se acuerda que comienza la bonita Y se acuerda que comienza la bonita Y se acuerda que comienza la bonita Y se acuerda Amplio, que el sonido es la batería Y se acuerda que comienza la bonita Y se acuerda que coniko En mi mundo Lo mencionó y la cosita que hace el sonido de la batería que está naciendo y la tomadora se recorre en la zona que pensó sobre la ciencia y la mano que hace falta para hacer esta parte de esta forma por eso que nos estamos alargando el respeto y luego a la capital no haciendo lo que lo hacían y no siendo un espíritu propio un espíritu que gracias a Dios después se dio la pasión que muchos hombres sabían hacer con la misma ven y ven y con grabar con los sonidos ven y Dios sonido de la mano en mi carrera y eso, gracias a ustedes primero Dios y gracias a ustedes que todos nos digan que todos nos damos en el corazón y gracias por recibir lo que nos dejó en un momento que se hagan con costa batalla en tajadores por todo el país y orquesta y orquesta llevando también el vestido los amo con todo el corazón y en este momento comenzamos a hacer la acción de todo el corazón para que la gente se vuelva a loco y gracias a ustedes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!